Hola, me llamo Carlos Milburn, venimos de Skills Nature Park, donde nos enfocamos en la conservación de reptiles y anfibios, el grupo se llama Herpetofauna. En esta presentación nos vamos a enfocar en las serpientes que nos podemos encontrar en el lago Edy, en la zona de Ontario. Si habéis visto alguna de las serpientes, lo más probable es que haya sido esta, puesto que es una especie generalista, lo que quiere decir es que es una especie que come de todo, que puede comer desde pequeños roedores, anfibios, incluso peces, e incluso recientemente se ha descubierto que es pequeños fajas. Es una serpiente rayada del este, se le llama, o Eastern Garthusnake en inglés. También vive en cualquier zona, se le puede encontrar a lo largo de casi todo Ontario. Y antes de nada voy a explicar dos mitos que existen sobre las serpientes. La primera, las serpientes son de sangre fría, los reptiles son de sangre fría. Esto no es cierto, puesto que los reptiles no siempre son de sangre fría. Hay veces que se encuentran fríos, hay veces que se encuentran con una temperatura más caliente, depende de la temperatura exterior. Si el sol los calienta demasiado, entonces irá a la sombra e intentará reducir su temperatura corporal. El segundo mito son animales viscosos. Esto no es cierto, animales viscosos son anfibios, son ranas, son sapos, son salamandras. Pero las serpientes están compuestas de camas que están hechas del mismo material que vuestras propias uñas. Si os tocaen las uñas, así como se sienten las serpientes, están hechas de un material que se llama queratina. Entonces, si veis alguna de estas serpientes de forma salvaje, lo más seguro es que sea de forma diurna y sea tomando el sol. La siguiente serpiente no es una serpiente generalista, es una especie especialista. Lo que quiere decir es que se enfoca solo a un tipo de hábitat. Esta serpiente se enfoca a un hábitat de agua. Se encuentra cerca del lago, se encuentra cerca de ríos. ¿Por qué? Pues porque encuentran su comida en esta zona. Se alimentan mayormente de peces, se alimentan de ranas y de otros anfibios. Es la serpiente de agua norteña o northern water snake en inglés. Entonces, ¿cómo se alimentan las serpientes? Porque las serpientes no tienen oídos. Entonces, la serpiente, como podemos ver, su lengua la está sacando todo el tiempo. Así es como son capaces de escuchar y como son capaces de ver. Puesto que las serpientes no es que tengan muy buen sentido de la vista, la mayoría de ellos. Sacan la lengua, la mueven de arriba abajo y así reciben todos los olores cercanos y después lo suben cerca del cerebro donde tienen un órgano donde les dirán qué es lo que se encuentra alrededor. Si hay un depredador, irá y correrá hacia otro lado. Por eso, la lengua está dividida en dos puntas. Si el olor viene de la derecha, sabe que el predador o la presa está en la zona derecha. Las serpientes de agua hay dos colores. Vienen normalmente en dos colores cuando son totalmente adultos. Alrededor de un metro y medio y puede tener un color más bien marrón o más bien negro. Hay otra población que es la que nos encontramos cerca de Lake Erie, que es la serpiente de agua de Lake Erie. Y esta tiene un color más bien grisazo. Por lo tanto, esta serpiente es otra serpiente que te encontrarás tomando el sol durante el día. La siguiente serpiente no es una serpiente diurna, es más bien una serpiente nocturna. Por lo tanto, no nos la vamos a encontrar tomando el sol durante el día tan fácilmente. Es la serpiente falsa de coral del este. A diferencia de la serpiente de coral que nos encontramos en Centroamérica, no intenta aparentar ser la coral, intenta aparentar ser la víbora de cascabel pigmea norteña, aquí en Ontario, que se llama, en inglés es Massaga Rattlesey. Para diferenciarlo es sencillo. Nos fijamos primero en la gordura del cuerpo. Como nos podemos encontrar, una serpiente de este tamaño, de una serpiente falsa de coral, llega a ser un dedo de anchura. Cuando en el caso de una víbora de cascabel pigmea norteña, puede llegar a tener casi el mismo tamaño que mi muñeca. Otra forma de identificarlo, nos fijamos en la cabeza. Si miramos la cabeza, si es completamente, la cabeza es casi la misma anchura que el cuerpo, es la falsa coral. Sin embargo, si la cabeza es triangular, y después se encoge en el cuello y después se agranda el cuerpo, entonces es la pigmea norteña. Otra forma de identificarla es, si miramos la pupila y es redonda, es la falsa coral. Si es vertical, entonces es la cascabel. Y por supuesto, otro detalle que nos tenemos que fijar es la punta de la cola. Si tiene un cascabel, entonces es la cascabel. El problema es que hay veces que cuando mudan la piel, pueden perder esa cascabel. Es muy raro, pero se puede dar el caso. Por eso intento dar otros detalles. De hecho, hay veces que gente piensa, dice, escuché la cascabel, y por eso creo que es una cascabel. Esta serpiente, al igual que la falsa coral de Centroamérica, intenta imitar la serpiente venenosa que está imitando. Entonces, en el caso de esta serpiente, al igual que otras serpientes que enseñaremos después, vibran la punta de la cola muy rápido en contra de hierba o en contra de hojas secas. Entonces, hacen un sonido muy similar. Es una excelente imitadora. La siguiente serpiente es otra serpiente que intenta aparentar también ser muy peligrosa. Sin embargo, es bastante dócil incluso de forma salvaje. Es la serpiente de hocico de cerdo o hog-nosed snake en inglés. Es una serpiente terrestre. Es una serpiente que intenta aparentar ser peligrosa, puesto que cuando no está enterrada debajo de la tierra, utilizando esa nariz que tiene para poder enterrarse debajo de la tierra, intenta aparentar ser una cobra. Se alza, se aplana su cuello y se sea muy alto. Cuando el depredador, si el depredador sigue alrededor, o si en el caso nuestro sería un humano, está alrededor después de aparentar ser una especie peligrosa, entonces pasa el segundo acto, el cual es, se da la vuelta y aparenta hacerse el muerto. Si no... De hecho, son capaces de revolverse en su propio excremento, en su propio vómito de la comida anterior que haya tenido, y hay veces incluso que son capaces de aumentar su presión arterial y hacer que alguna de sus venas en la boca estallen y un poco de sangre salga por la boca. Es una imitadora magnífica. De lo que se alimenta, se alimentan de sapos o de ranas mayores, únicamente. ¿Cómo la serpiente se alimenta? La serpiente no es como nosotros, que tienen la mandíbula completamente unida. La mandíbula inferior está separada en diferentes huesos y muchos tendones. Entonces, son capaces de completamente separar la mandíbula inferior derecha, agarrar la presa y empujarla para adentro. La mandíbula izquierda la separa, agarra la presa y la empuja para adentro. Y así es como son capaces de alimentarse y de comer una pieza de un solo bocado, puesto que no se alimentan de un... de mordico en mordico. Esta es la serpiente del zorro, o foxnake. Es una serpiente que, al igual que la falsa coral del este, vibra la punta de la cola cuando se siente amenazada. Es una de las serpientes más grandes que nos encontramos en Ontario, pudiendo llegar a los dos metros. Y la forma de identificarla es al mirar al dibujo de la zona dorsal y la cabeza más bien anaranjada que tiene. Es completamente inofensiva, es una de las más dóciles que cuando te la encuentras en la naturaleza. Es una especie... arbórea, o sea, escala árboles. La forma de identificar las arbóreas es cuando tienen como un 90 grados entre las zonas de ventral y con los lados, puesto que utiliza las escamas ventrales para anclarse en el corcho de los árboles y empujarse para arriba. Y así es como escalan los árboles. Son capaces de escalarlo verticalmente, no como en los dibujos que va estando alrededor del árbol y va subiendo. Esta especie es muy importante para Canadá, puesto que 70% de toda la población mundial se encuentra aquí, en Ontario, y 30% en los Estados Unidos. Entonces, es una especie que sufre mucho de persecución porque intenta aparentar ser peligrosa cuando no lo son y, además, por pérdida de hábitat. Estos animales viven más bien en zonas boscosas de las costas de Lake Erie o también se pueden encontrar cerca del Georgian Bay. Solo decir que es una especie muy interesante y deberíamos protegerla. La siguiente serpiente es la serpiente ratonera del centro o Prey Ratsnake, como se le llama en inglés. Es la especie de serpiente más grande que nos encontramos en todo Canadá, pudiendo llegar a medir 2 metros y medio, por encima de los 2 metros, la media de los adultos y con un récord de 256 centímetros. Esta especie de serpiente es completamente arbórea, como lo podéis ver, y se alimenta mayormente de pequeños pájaros, incluso pequeños mamíferos, como pequeñas artillas, o de huevos de pájaro y con otras cosas. Viven en zonas boscosas y por eso es por lo que sufren su declive. Se encuentran en peligro de extinción en la zona de Lake Erie, que es una especie amenazada en Kingston, que es en la zona esterentaria. Es una especie que merece la pena proteger, puesto que solo decir que si las especies están protegidas, están protegidas por el gobierno, por lo tanto no se las puede matar, no se las puede tocar. Por eso os recomiendo que es mejor dejarlas al lado, que no os van a atacar. De hecho, incluso si quieres coger una serpiente, solo un 50% de las veces te intentará atacar, comparado con si intentas coger una ardilla, 100% de las veces te va a intentar atacar. En este vídeo voy a responder también algunas de las preguntas que más me suelen preguntar en presentaciones o en displays. Una de ellas es, todas las serpientes son venenosas, esto no es cierto. Hay más serpientes no venenosas que venenosas. Un ejemplo es Canadá. En Canadá solo hay tres especies venenosas. En Ontario de 15 especies que nos encontramos y completamente diferentes, 17 con sus especies, solo una es venenosa, que es la serpiente pigmea norte, la cacabel pigmea norte. Y es completamente inofensiva. Hay diferentes tipos de cantidad de veneno también. En el caso de esta, solo ha habido dos muertes en todo el registro médico de Ontario y la última muerte fue hace más de 50 años. Por lo tanto, lo que era el hospital ahora, lo que es el hospital ahora y lo que es el hospital antes, no es lo mismo. Otra pregunta es, la víbora previene el cáncer. Científicamente no ha sido probado, por lo tanto, no nos tenemos que creer todos los mitos que mucha gente habla. Hay muchos mitos rurales y no todo esto es cierto. De nada, otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si matan todas las serpientes venenosas? No pasaría nada. No es cierto. Por supuesto que pasa. Si quitas a un eslabón de la cadena trófica, va a afectar toda la cadena. Si quieres una granja, ten serpientes. De hecho, vas a tener una granja muy saludable. La serpiente es el mejor método para prevenir todo tipo de pestes. Ratas, ratones, saltamontes, babosas, caracoles, todo este tipo de pestes que pueden afectar tu granja o pueden afectar en tu casa, la serpiente se las comerá. Y sin embargo, no nos van a atacar a nosotros porque nos ven como depredadores. Entonces, con tal de que nos mantenemos alejados, no nos atacarán. La población más grande de la víbora de Cascabel Pijamia Norteña se encuentra a una hora y media norte de Toronto, en la zona de George and B. Por lo tanto, no hay ninguna preocupación de ninguna especie venenosa en esta zona. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.